Hola buenas noches Hoy les muestro un Bora Modelo 2013 Motor 2.0 Nafta Con caja Tiptronic El auto de 0 km le pusieron fundas Así que los tapizados están sin usar Este modelo viene con un equipo de audio Que tiene entrada USB, entrada auxiliar Y la tarjeta SD Viene con climatizador Y acá se ve la caja Tiptronic Que se puede usar en forma automática o secuencial El volante viene forrado en cuero Se puede manejar el Bluetooth Y el comando del audio Desde el volante inclusive Tiene 10.851 km Está prácticamente sin uso Le agregaron sensor de estacionamiento Arriba del espejo tiene el dispositivo Que le indica la distancia Que está el otro vehículo Detrás del coche Tiene el asiento basculante Todo el pack eléctrico Levanta vidrio, cierre y espejos Techo La pintura es toda original Un auto nuevo El auxilio junto con el CRI Que está sin uso Y aparentemente el baúl Tampoco lo han usado Le muestro Los sensores que le han agregado Que están prolijamente Colocados Y pintados de color de la carrocería No tiene el más mínimo detalle Las llantas están intactas Las cuatro llantas No tienen una marca de los cordones Nada Está como si lo hubiesen sacado De cero kilómetro Bueno, espero que les haya gustado Los espero por el negocio Hasta luego